en la república que está esta mañana gentilmente con nosotros y a quien le doy los buenos días. Augusto, gracias por tomar este enlace. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, partamos de esto. Él dice, ¿no? Como advertencia voy a hacer una cruzada para finalmente decirle al pueblo que me están saboteando. Pero esta cruzada ya empezó a través de los consejos de ministros descentralizados. ¿Crees tú? Sí, es cierto lo que dices, aunque creo, me parece entender que el presidente y su equipo están emprendiendo desde este cambio de gabinete, que es un cambio de gabinete muy extraño, porque se anunció que iba a ser un gabinete de ancha base, en el cual se abrían a otros espacios políticos, lo cual no ocurrió. Se anunció la renuncia del premier Aníbal Torres, lo cual no ocurrió. Y en los recambios que han habido, me da la impresión que es un gabinete de guerra, que a lo que van es a una nueva etapa del gobierno en la cual quieren confrontar mucho más y pechar mucho más a otros sectores, como por ejemplo a la oposición, porque es muy incomprensible que se llame un gabinete de ancha base, y de hecho sepas, los gabinetes no se arman porque la gente va y toca la puerta y se ofrece, sino se hacen conversaciones. Ninguna agrupación política señala que han sido llamados, convocados, para participar en el gobierno del presidente Castillo. Con lo cual, a mí me parece que da una sensación de un gobierno que quiere hacer fintas, pero que en la práctica se prepara por los cambios que están ocurriendo, el papel que le dan tan protagónico al ministro Salas, a la ministra Betsy Chávez. Y este esquema y este mensaje del presidente Pedro Castillo me da la impresión que estamos viendo a una etapa de mayor enfrentamiento del gobierno con la sociedad, con la prensa, el Congreso, con la inversión, con la oposición, con la Fuerza Armada, con la policía. Y esta huaxafería de llamar, te llamo a los realistas, no sé a quién se cree el presidente Castillo, Simón Bolívar. Y quiero preguntarte algo, ¿no? Porque tú dices, los jabinetes se hacen con ofrecimientos. No hubo esto de parte del Congreso, de las principales fuerzas. Pero, ¿se ofrecieron Alejandro Salas y Betsy Chávez hacer en este momento el papel de pararrayos para el presidente Pedro Castillo? Totalmente. En esa línea son dos personas que se han caracterizado con una defensa férrea del presidente Pedro Castillo y con mucha capacidad de empuje en los medios, ¿no? Y salir a hablar con claridad. Son voceros fuertes, ¿no? Que hablan con mucha claridad, etcétera. Desde mi moestro punto de vista, muy equivocadamente, pero van en esplín. Ahora, este fue un paréntesis, ¿no? Porque esta no renuncia, el tuit del presidente y todo lo que ocurrió fue una suerte de respirar frente a la gravedad de los hechos de las últimas semanas. Pero, ¿qué ocurre hoy? ¿Cuál es el después de esto que no sorprendió, al parecer, a nadie, incluso a los congresistas de la República? Coincido con lo que planteas porque no cambian mucho las cosas. Y esto ocurre en un contexto en el cual el Ministerio Público, la Fiscalía, está cada vez más investigando con más fuerza todas las cosas que están ocurriendo de manera indebida y corruptas, ¿no? Con actos de corrupción en el entorno del presidente Pedro Castillo, con sectores que son vinculados a la familia, sectores vinculados a los paisanos, vinculados a los partidos, a Perú Libre. Esto es el tema de fondo. Me parece que el presidente Castillo lo que ha querido es cómo enfriar un poco esas investigaciones y todo eso con estos amagos de cambio de gabinete y el reforzamiento de un gabinete con mucho mayor capacidad de pelea y una actitud suya mucho más agresiva, etc. Pero yo sospecho, bueno, eso te lo comento como para explicar qué es lo que está ocurriendo. Creo, me preguntas, que es una estrategia muy equivocada que no le va a ir muy bien al gobierno. Y hay un elemento además que podría representar el daño que Juan Silva le hizo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es la presencia de Heiner Alvarado y por el cual hasta ahora la Fiscalía al parecer no ha hecho mucho respecto de lo que habría ocurrido en el sector vivienda y que podría trasladarse y continuar en transportes y comunicaciones. Muy cierto lo que dices. Hasta ahora toda la mirada de la Fiscalía está en el MTC y hoy ya está de los medios de comunicación en general. Se han centrado más en lo que pasa en el Ministerio de Transportes pero muchas versiones apuntan a que en el Ministerio de Vivienda han estado ocurriendo y ocurren cosas indebidas y entonces el pase de este ministro, que es creo que uno de los pocos ministros que está desde casi el comienzo junto con Antibal Torres, es sospechoso. El ministro está investigado y está cuestionado por acciones indebidas y entonces lo que sucede es que eso simplemente da que pensar que es un presidente que quiere a más investigaciones forzarse más a ir a ese equipo básico. Creo que es un grave, grave error. Ahora, de lo bueno, Kurt Burneo, ¿crees tú es en este momento el salvavidas que necesitaría este gabinete? Yo creo que no, pero ojalá que sea que sí. Tengo por Kurt el mayor respeto profesional, intelectual y de transparencia. Por esas razones me es muy incomprensible que haya decidido parte de este zainete político, donde lo que hay es un gabinete que simplemente está hecho, me parece, para defenderse ante la fiscalía y yo no lo veo a Kurt en esas andanzas. Pero ojalá que se refugie en el lado económico y permita contrarrestar impulsos muy populistas que vienen del gobierno, especialmente de ministras como Betsy Chávez. Y lo último, solo para ir cerrando esta conversación, ¿qué hacer frente a las graves amenazas hacia los medios de comunicación, una y otra vez? Pues dos cosas. Uno, hay entidades, gremios, etcétera, que tienen que estar muy atentos. Yo presido IPIS, está el Consejo de la Prensa, está la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio Periodista, tenemos que estar muy atentos a estos ataques. Entonces, los periodistas en conjunto, tenemos que estar muy unidos al margen de diferencias ideológicas, lo que sea, de competencia, muy unidos en este ataque. Y lo más importante es hacer mejor periodismo, periodismo con más investigación, con más información, para ver si es que lo que todos sospechamos, que el gobierno tiene un problema de corrupción muy fuerte, que apunta al presidente Castillo, es correcto o no como parece que lo es. Así es, y lo pregunto porque lo de interés público para Benji Espinosa se ha convertido prácticamente en un delito que quiere sancionar a través de la ley Mordaza. Así es, ese es otro indicio de cómo el gobierno no quiere colaborar con las investigaciones. Augusto, te quiero agradecer por estos minutos, nos mantenemos atentos a este comienzo de semana, a ver qué nos depara este aire en el gabinete de Pedro Castillo. Gracias Augusto Álvarez Rodríguez por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.